¡Hola, dulzuras! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Fernanda y hoy les voy a enseñar las notas del violín en la cuarta cuerda. Entonces, como ya sabemos, la cuarta cuerda se llama Sol. ¿Listo? ¿Cuál es el orden de las notas? Vamos a recordarles. Do, re, mi, fa, sol, la, si y vuelve otra vez a arrancar. Do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Listo? Vamos a ver qué nota seguirá después de Sol. Do, re, mi, fa, sol, ah, sigue un la. Quiere decir que con el primer dedo en la primera cinta vamos a colocar un la. Vamos a ver qué seguirá después de la. Do, re, mi, fa, sol, la, ah, sigue un si. Quiere decir que el si va a ir acá en la segunda cinta con el segundo dedo. Vamos a ver qué sigue después de si. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Quiere decir que el do lo vamos a hacer en la tercera cinta con tercer dedo. A ver, sol, la, si, do. Si ustedes se dan cuenta, yo estoy colocando los dedos encima del papelito. Vamos a ver qué sigue después de do. Do, re, ah, después de do pues sigue re. Entonces aquí podemos hacer el re con cuarto dedo encima del cuarto papelito o re con cuerda al aire. Cualquiera de los dos es válido porque ambos son iguales. Espero que les haya gustado este videito y pues nada, nos vemos en una próxima. Si tienen dudas, déjenos en los comentarios que estaré contestándoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!